Tienen cercado a Lorenzo Córdoba. Mientras tanto, los pianistas convocan su marcha para este 26 de febrero en defensa de García Luna. Que nuestra voz se escuche. El INE no se toca. Me acaba de llegar una información presta y fidedigna de que la marcha que va a realizar el PRI ANRDMC y no sé cuántas organizaciones más, este próximo domingo, será para pedir la libertad de Genaro García Luna. Esa es la información que me ha llegado. Muchas gracias. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te agradezco este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, no esperaba esto en su escritorio. Lorenzo Córdoba salen así a hundirlo. Malas noticias. Nunca se imaginaron, nunca se imaginó, Lorenzo, que le llegaría a esto. Y es que el diputado de Morena, representante del INE, Mario Rafael Yergo, y también el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pues presentaron allá en la Cámara de Diputados, en conferencia, un reto a debatir públicamente sobre el plan B a Lorenzo Córdoba. Hay tiro, dice. Morena reta a Lorenzo Córdoba a debatir por mentiras que está difundiendo en el plan B. ¿Aceptará a Lorenzo Córdoba? Aquí está Ignacio Mier y pone lo siguiente. En la Cámara de Diputados estamos abiertos al debate. Lorenzo Córdoba asiste el domingo a la concentración del PRIAN RD. O sea, vea la marcha. Y a partir del martes próximo te invito para que nos acompañes a la Jucopo para dialogar sobre el contenido de la reforma electoral y que quede claro al pueblo quien miente. Ahora, el diputado Mario Rafael Yergo, representante de Morena ante el INE, dice, esta mañana presentamos junto con el coordinador Ignacio Mier y la diputada Graciela y el licenciado Carlos Luna, el reporte, dichos contrahechos del plan B de la reforma electoral, que resumo en la frase, lo no consignado en la ley es mera especulación conservadora. O sea, que es una mentira lo que están haciendo la oposición del PRI, PAN, PRD, Lorenzo Córdoba y todo el INE, imagínense, ¿no? Y aquí está este documento de las mentiras que dicen que va a haber, o que dicen los del PRIAN que va a haber por el plan B al entrar. Son 14, están numerados, disculpen que lo pase rápido, pero son 14 las mentiras, ahí está, el número 14, hasta ahí llega. De hecho, miren, si a ustedes les interesa, lo pueden leer más a detalle, vamos a ver. Aquí se ve bien, pero hay una parte que se corta, así que aquí se ve, le pueden dar pausa al video y van viendo todas estas diapositivas. Todas estas, las pueden ir leyendo, eso es bastante información, ok, para hacerlo en un video nos va a llevar creo que media hora, 40 minutos. Pero le pueden dar pausa al video y lo pueden ir leyendo. Miren, aquí ya está la información deslosadita. Le dan pausa, le dan pausa y lo leen. Le dan pausa para que estemos bien informados. Ahí está, miren, el número 11. Es lo que dicen, ¿no? Que van a desaparecer las oficinas del INE, que ya no te van a entregar tu INE, trabajador del INE, sino que del gobierno, o sea, pura tontería y media, ¿no? Y Lorenzo Córdoba, obviamente le molestó mucho esto que presentaron allá en la Cámara de Diputados. Tanto así que dice, no intoxiquemos la vida pública con actitudes intolerantes. Vengan de círculos del gobierno o de la oposición. Al utilizar el insulto a expresiones polarizantes, solo se busca la descalificación. Y se miran las bases de la democracia misma. Comparto mi artículo en El Universal contra la Intolerancia, ¿no? Así sale Lorenzo Córdoba. Ah, pero ellos, cuando los están entrevistando, ¿se acuerdan la última entrevista que les hizo el periodista Álvaro Delgado a Lorenzo Córdoba? Cómo estaban de pedantes, tanto Ciro Murayama, que ya no le querían dar entrevista a este Álvaro Delgado. Muy así pedantes. Nada más porque son en los consejeros del INE y el otro el presidente consejero del INE. Como están en la élite del Instituto Nacional Electoral, pues se sienten intocables y se ponen de soberbios. Y le dice Ciro a Lorenzo, vámonos ya. Y le dicen eso, ya te lo respondí. Ahí nos vemos. ¿Se acuerdan? Bueno, pues se ve que le molestó mucho a Lorenzo Córdoba este desplegado que saca Morena. Y esto conlleva a esta grabación que quedó plasmada en el siguiente video. Esto fue lo que dijeron el equipo de Morena. Mira, ahí está Sergio Gutiérrez, donde atrás. Quien fue el anterior diputado representante de Morena en el INE. Y estas son las mentiras que dice el INE y la realidad del Plan B. ...se imponga sobre la voluntad de unos pocos, porque la reforma va y va muy bien. Entonces, a continuación, empezaremos desmintiendo los principales mitos y realidades en torno a la reforma electoral del Plan B. Lorenzo Córdoba, Murayama y algunas y algunos consejeros electorales sostienen que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esta es una falacia. En principio, porque debemos decir que la propia reforma en su artículo 61 establece textualmente que el Instituto tendrá órganos locales y distritales, pero no solamente ello. El propio artículo 33 de la reforma a la ley general de instituciones y procedimientos electorales estipula de forma precisa que el Instituto contará con los mismos 32 órganos locales con los que cuenta hoy en día y que además contará con hasta 300 órganos distritales que serán determinados por el propio Instituto. Es decir, cuando argumentan que la reforma desaparece de la estructura distrital y local del INE es totalmente falso. Sin que sobre decir que la Corte, en lección de inconstitucionalidad 90 de 2022 y acumulados, que fue emitida hace algunas semanas, determinó que el Poder Legislativo, en el ámbito de su configuración legislativa, puede establecer cuáles son los órganos y cómo se estructura un órgano, siempre y cuando no se toquen las facultades de esto. Y es justamente lo que hace la reforma. La reforma modifica la estructura, pero en ningún momento, y lo dejamos muy en claro, en ningún momento se desaparece ninguna facultad del Instituto. Y ello es completamente legal. El segundo dicho, los datos personales o la expedición de identificaciones se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana del INE a oficinas públicas de los órdenes del gobierno. Déjenme hacer una aclaración. El artículo 5º transitorio de esta propuesta de reforma electoral establece textualmente que los módulos de atención ciudadana, en cuanto número, calidad y organización, seguirán operando con la misma normalidad en la entrada en vigor de la nueva propuesta de reforma electoral. Es decir, no se afecta, no se disminuye y para nada se está poniendo en riesgo la credencial para votar con fotografía. Pero, además, me permitiré remitir al artículo 61 de la propuesta de reforma electoral, en donde se dice que preferentemente, es decir, es una potestad, es algo facultativo, es opcional, el Instituto, para poder generar ahorros, podrá pedir al Estado inmuebles de dominio público para instalar los módulos de atención ciudadana. Y dejo muy en claro, esto es una determinación del INE, no es una determinación de la reforma. El siguiente mito, se despedirá el 85% del servicio profesional electoral nacional. Ello es una mentira. En principio, porque la propia ley, la propia ley, incluso a un... Hablan de los despidos de los trabajadores del INE. ...de esta nueva reforma electoral, establece que el Instituto tendrá, no solamente vocalías, tendrá direcciones ejecutivas. Pero todo ello no es la estructura del INE. La estructura del INE es personal operativo, es personal en campo, son quienes nos atienden en los módulos de atención ciudadana. Lo que la reforma hace, es eliminar los privilegios y las vocalías, los excesos y la duplicidad. Y sobre ese universo, solamente se afecta el 8.56%, que en realidad no es ninguna reducción, es una optimización. Y además, frente a la mentira de que con la reforma se afectan derechos laborales, debemos decir que el artículo décimo primero transitorio de nuestra propuesta de reforma establece textualmente que el Instituto es quien definirá qué trabajadores podrán ser reabscritos a una nueva área y además, respetando derechos laborales. Es decir, la reforma en ningún momento despide a ningún trabajador del Instituto. Esto queda al árbitro del propio árbitro electoral. El siguiente dicho, el Gobierno de México mete la mano al padrón electoral, toda vez que el padrón de mexicanos en exterior lo validaría la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro mito más en torno a la reforma electoral. Lo que la reforma electoral sí hace es garantizarle a nuestras paisanas y a nuestros paisanos que puedan emitir su voto con un documento que inclusive tiene reconocimiento internacional, es decir, nuestro pasaporte. Entonces, los artículos 329 y 331 de la ley de esta nueva propuesta establecen qué va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el pasaporte lo emiten ellos, ellos tendrán que validar si el pasaporte es o no real. Es lo único que tienen que hacer. Es decir, no van a validar la lista nominal como nos lo quieren vender y simplemente se van a encargar de autentificar si el pasaporte es o no verídico. Siguiente mentira en torno a la reforma electoral. Se desaparece el programa de resultados electorales preliminares. Esta es una de las mentiras que más se ha difundido al respecto. Para empezar, quisiéramos invitarles a todas y a todos a que consulten el artículo 219 de nuestra ley vigente y verán que la misma regula el PREP. Y hagamos el ejercicio de comparativa con la propia propuesta de reforma electoral en donde en ningún momento el artículo 329 es trastocado. Es decir, el PREP seguirá operando con normalidad. Pero además, déjenme decirles una cosa. Como parte de los cómputos el mismo día de la elección, esta es una práctica que ya se hace actualmente. Esta práctica se lleva a cabo en la Ciudad de México en donde los cómputos y el PREP funcionan el mismo día de la elección. ¿Y cuál es la finalidad? Garantizar y darle certeza a la ciudadanía de que su voto se cuente y se va a contar muy bien. Esos son los mitos y realidades que existen en torno a esta reforma electoral. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el diputado Mario Yergo, representante de Morena ante el INE. Bueno, esos son algunos de los mitos. Pero ya, Marco Cortés, miren, ya convocando. El gobierno quiere controlar al INE porque tiene miedo de perder las elecciones en 2024. ¿Ustedes creen que Morena tiene miedo de perder el 2024 o no? Los que tienen miedo son ellos. Por eso están desesperados. Y por eso están apoyando a Lorenzo Córdoba. Porque no es casualidad que Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas se alineen con Lorenzo Córdoba. Porque son cuates, son amigos, se protegen entre ellos, se echan la mano. Por eso ellos dicen, te vamos a echar la mano ahorita. Pero pues acuérdate, nosotros más adelante. ¿Creen que Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés van a hacer estos favores ya gratis? No, no. Vamos a defender nuestra democracia. Nos vemos en el Zócalo, dice Alejandro Moreno. Amigas y amigos, el gobierno de Morena quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Eso dice Alito. Vamos a ver cómo comienza Marco. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sin duda estamos viviendo tiempos decisivos para nuestro país. Tiempos que marcarán el futuro de México, de la democracia y de las libertades. El gobierno quiere exterminar al INE. Así lo ha dicho el presidente de Morena con todas sus letras. O sea, Morena quiere acabar con el INE. No, estás mal. Pues ya tienen la línea. Por eso salen diciendo lo mismo. Pero vamos a ver si Lorenzo Córdoba acepta el debate. Lo que dicen los mitos, los dichos y la realidad de qué es lo que va a cambiar la reforma electoral. Porque todo lo que saben a decir es de que se va a exterminar esto, se van a despedir trabajadores. Y no es cierto. No es así. En fin, pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Al fin, malas noticias para Lorenzo Córdoba. Nunca se imaginó esto. No esperaba que le llegara este debate a sus manos. Y pues vamos a ver si acepta o tendrá miedo. ¿Qué piensas al respecto? Dale me gusta al video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Deja tu comentario. Nos estaremos viendo una próxima información. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.